¡Suscríbete al canal! Esperaba que no tuviera que acabar así. Así que al final... ¿Solo era un peón para ti? Solo hago mi trabajo. Y yo el mío, así que baja el arma. Estás arrestada. Dame la muestra, Leon. No quiero herirte. Pues dispara. No creo que puedas. ¡Eida! ¡Espera! ¡Creo que puedo! ¡Mierda! Déjame. ¡Cállate, Tengo! No vale la pena. Ni lo pienses. Cuídate mucho, Leon. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!